Dayana Vivas, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás Marcela? Bueno, faltan muy poquitos días para las paso, ¿no? ¿Cómo fue tu experiencia este último mes de campaña? Contame. Con mucho trabajo, con mucho trabajo en equipo, debatiendo, discutiendo y acercándonos un poco a la gente. Y qué, bueno, eso qué importante, ¿qué te dije a la gente? ¿Cuál fue la devolución que tuviste del vecino? Bueno, en primer lugar, los vecinos, como hablamos, habló Gisela en su momento, como que no tienen muchas ganas de ir a votar. Y eso lo vemos... Hay un poco, sí, de descontento, ¿no? De descontento. Y de falta de motivación. Falta de motivación y que no le creen a nadie. Están descreídos de todo y la verdad que eso es muy feo. Y en todas las edades, esa gente grande, chicos, jóvenes, adultos, en todas las edades pasa lo mismo. Así que, bueno, tratando de ver a ver cuáles son las necesidades. Algunos, viste, te dicen, acá no llegó nadie, acá no vino nadie. O algunos te dicen, vienen la última semana. Todos ven todos los problemas la última semana antes de las elecciones. Así que, bueno, es un tema ese. ¿Con la propuesta cómo le fue? Bien, bien, nos fue bien. La gente, obviamente, ¿qué pasa? O sea, somos un equipo donde hay mucha gente nueva. Entonces, a muchos no nos conocían. O nos conocían de los distintos ámbitos, ya sea que trabajan en la sociedad rural, a mí que doy clase o del estudio contable. Pero, bueno, no conoce... De hecho, hay mucha gente que todavía no sabe bien a qué juntos por el cambio pertenecemos. ¿Viste? Es como que ahí todavía nos siguen mezclando un poco. Así que, bueno, es eso. Darnos a conocer, la verdad que te lleva eso. Ustedes han hecho bastantes propuestas. La verdad que, de todos los que hay acá, sacando el oficialismo, que, bueno, lo que hace, bueno, obviamente, es defender su gestión, ¿no? Exacto. Y sus obras. Ustedes han hecho un montón de propuestas. La última que había en redes tiene que ver con el Jardín Brotecitos. Me pareció muy interesante eso. ¿Cómo es? Bueno, el tema de Jardín Brotecitos es que las maestras jardineras que trabajan están como empleadas municipales, como administrativas. Entonces, lo que nosotros queremos hacer es recategorizarlas a maestras jardineras para que tengan el mismo beneficio salarial, porque obviamente no ganan lo mismo. Hoy se ganan aproximadamente unos 90 mil pesos netos como empleada de Brotecitos y una maestra jardinera por la misma jornada gana 120. Entonces, es mucha la diferencia. Hay mucha disparidad en eso y también, obviamente, en la parte de la jubilación. Así que lo que nosotros queremos es que sean maestras jardineras, porque otra cosa de las que pasa, además de que no tienen el mismo poder adquisitivo, es que se van. O sea, cuando pueden agarrar una suplencia, se van de Brotecitos. Y también sabemos la importancia de los chicos en la continuidad de los docentes. Así que apuntamos a eso, a que tengan una mejora salarial. Hay también, muchas veces he escuchado proyectos de la necesidad de tener otros Brotecitos más, porque la capacidad, obviamente, es limitada, la matrícula es limitada, y la ciudad crece cada vez más, ¿no? Y quizás está la necesidad de poner otros Brotecitos quizás en otro lugar de la ciudad. Sí, eso también lo estuvimos viendo, al igual que el tema de la jornada. Porque, por ejemplo, veíamos en Carmen de Areco que la jornada es completa. Y acá, viste que no. Acá es medio turno. Es medio turno, o es a la mañana, o es a la tarde. Así que estamos evaluando un poco eso, y sí vemos que hay necesidad de más jardines maternales. Con respecto al Consejo Escolar, ¿tuviste alguna otra devolución? ¿Algo que te haya ocurrido que se podría incorporar al Consejo Escolar? Bueno, con respecto al Consejo Escolar, lo primero, de la primera entrevista que tuvimos nosotros, lo primero que me dijeron es que vaya a estudiar. Ah, mirá. Porque, evidentemente, yo no sabía cómo funcionaba el Consejo. ¿Por qué? Porque yo en la entrevista había dicho que hay una cuestión, o sea, vos me preguntaste cómo estaba la educación, yo te dije que estaba muy mal, de las cosas que hay que cambiar, y obviamente yo sé que no tengo injerencia en la cuestión pedagógica. En primer lugar, fue una pregunta... Lo sabías, claro. Claro, la pregunta te lleva a una opinión general de la educación, no del Consejo, me querés decir. Eso me querés decir. Exacto. Yo dije que la educación estaba muy mal, entonces empezaba, no, pero vos no tenés injerencia. Yo sé que no tengo injerencia, pero, a ver, creo que esto de decirte que vos no tenés injerencia y que vos no te podés meter, digamos, es para no hacerte responsable del problema. Porque yo sé que desde el Consejo no puedo hacer determinadas cosas, ¿sí? Yo sola, yo Consejo, ¿sí? O yo, digamos, participando del Consejo. Pero sí, si me uno, por ejemplo, con la municipalidad, podemos crear talleres y programas. Además, yo como Consejo soy responsable de ver cuáles son las necesidades. Entonces, sí tengo injerencia y sí puedo hacerlo. Ahora es más fácil decir que no podés. Y, de hecho, si vos leés la ley de Consejo Escolar, ya que me mandaron a estudiar, igual ya la había leído, ya la había leído, pero bueno, por las dudas, como la releí por las dudas, si la leen, la persona, digamos, que me mandó a estudiar, se va a dar cuenta que sí tiene injerencia. O sea, sí puedo participar en talleres y en programas. ¿Por qué? Porque una de las cosas que vos tenés que ver es el tema de la deserción escolar. Sí. Y me parece que todos sabemos que hay una gran deserción escolar y que las matrículas cada vez están más bajas. Sí. Que además de que se inventan matrículas, que ese sería otro tema para otra conversación. Cada vez hay menos chicos que van a la escuela. De hecho, se hacen programas, como se hace el Forte, como se hizo el ATR, para que los chicos vuelvan a la escuela. Entonces, al ver esa deserción, nosotros podemos actuar sobre eso. Porque como consejo tenemos que caminar cada una de las escuelas y ver qué es lo que hace falta. Y a ver, lo más importante es que no hay chicos. Vos tenés unos programas hermosos, unas cosas espectaculares para traer a las escuelas y no tenemos alumnos. Entonces, bueno, hay que traer de vuelta a esos alumnos. Y el consejo está para eso. Otro tema que se ocupa el consejo es el de los porteros y auxiliares. ¿Tuviste alguna inquietud sobre eso? ¿Estuviste hablando con algún portero, algún cocinero? También las cocinas de las escuelas se ocupan. Sí, en realidad estuvimos hablando, obviamente lo primero que te dicen es del salario, y con respecto a las capacitaciones. Lo que ellos dicen es que no tienen capacitaciones, más que la manipulación de alimentos. Entonces, lo que yo hablé otra vez en tu entrevista era con respecto a las dietas saludables. Sí. Bueno, y a los kioscos. Nosotros decimos que queremos dieta saludable, o sea, todos hablamos de lo importante que es... Bueno, el kiosco sí es injerencia del consejo colar. Sí es injerencia, y que sea saludable más todavía. Y más que lo que haga en ordenanza y todo. No sé si se aplicará o no se aplicará. Yo no voy al colegio, no tengo hijos en el colegio, así que no te puedo decir lo que comen los pibes en los kioscos, pero sí, tiene que haber una oferta saludable. Mirá, yo solamente sé lo que se come, que es como yo te decía, son rodajes de pan, o alguna galletita estilo vocación. Sí. Porque yo he hasta tomado, tomo, el mate cocido que le dan a las escuelas. Si los chicos son diabéticos, olvidate, porque para todos es con azúcar, por ejemplo. O sea, ya de entrada arrancamos mal. Y después el pan, es como yo te decía, hay chicos que tienen celiaquía, hay chicos que tienen obesidad, hay chicos que tienen diabetes, que por ahí, a ver, ni ellos saben que tienen, ¿no? Pero bueno, la escuela es como yo te decía, es un lugar donde los chicos pasan mucha parte de su tiempo y donde deberíamos empezar a darle todas estas cuestiones de empezar a alimentarse saludablemente, porque cognitivamente también influye. Así que me parece que eso es algo muy importante porque he escuchado y he visto algunas encuestas y entrevistas donde dicen que lo que se da hoy en la escuela es seguro, es saludable, es mentira. No es ni saludable, ni seguro, ni nada. Así que eso creo que es fundamental. Ahora, ¿y de qué manera vos... ¿de qué manera estarías vos interviniendo para que en los colegios públicos haya un guiojo saludable? No se le vendan cosas que son perjudiciales para los pibes, ¿no? Como por ejemplo los ultraprocesados y todo eso. Exacto. Primero, porque nosotros necesitamos estar en contacto, obviamente, con nutricionistas. Necesitamos una intervención de nutricionistas, porque yo, Dayana Vivas, no te puedo decir cuán saludable es una comida que otra. Sí, estoy segura que una rodaja de pan todos los días no es saludable para darle a los chicos como única opción. Pero sí, obviamente, tendríamos nutricionistas que nos acompañen en realizar la dieta. En esta campaña recorrieron gran parte de la ciudad y las localidades, ¿no? Sí. El tema de las localidades son otras realidades totalmente distintas, ¿no? Muy distintas, porque además es como que... A ver, si vos me preguntás si hacen falta más escuelas, obviamente que hacen falta más escuelas. Yo creo que también lo que hace falta es reconfigurar. ¿Por qué? Porque en realidad hay muchas escuelas en las localidades y en el campo que tienen muy poca matrícula. Porque la realidad es que están configuradas a 50 años, 40, donde había trabajadores... Mucha más gente viviendo. Claro, y trabajadores golondrinas y otro tipo de trabajo que hoy... La realidad es que la gente está más centrada, digamos, acá en el centro. Sí, obviamente, y en la periferia, pero te quiero decir, muy pocos en las localidades. De hecho, nosotros, por ejemplo, yo vivo en San Alberto. Sí. Y de los que vivimos en San Alberto, muy pocos de los chicos van a San Alberto. Ajá. Que de hecho hay... A la escuela. A la escuela de San Alberto, que de hecho tenemos jardín y primaria nada más. Entonces, por ahí, yo creo que hay que reconfigurar eso. Y por eso te digo que hay que caminar cada escuela y estar en contacto con los directivos y ver cuáles son las necesidades, cuáles son las matrículas reales, si vale la pena o no. ¿Qué pasa? ¿Por qué nos...? A ver, yo no digo que hay que cerrar escuelas. No es la solución. Porque además, cerrando una escuela, primero porque hay determinados chicos que van a esa escuela, y otro porque ahí hay trabajo docente. Entonces, bueno, ¿dónde ponemos eso docente? Entonces, hay que reconfigurar, me parece, un poco eso. Y sí, obviamente, que vos te das cuenta que faltan escuelas. Faltan. Bueno, yo escuché también que todo se pone en la bandera. Como decís vos, muchos hacen propaganda o publicidad de las obras que hacen. Si estuviera Montoto, las hace igual a las obras. Digamos, no es que yo, Dayana Viva, voy a hacer el jardín, la escuela secundaria, la escuela primaria. Digamos, el consejo lo que tiene que hacer es gestionar. Vos podés gestionar mejor o peor, más transparente, menos transparente, pero uno gestiona, no más que eso. Con respecto a la vida en las localidades, ¿qué te dicen? Vos vivís en San Alberto. Yo voy a San Alberto. ¿Qué necesidades tienen ahí los vecinos que no están satisfechos, por ejemplo? Bueno, sacando la parte de educación. Te pregunto como vecino ahora, ¿no? Nosotros tenemos luz, nada más. O sea, obviamente no pasa ni el GAN, ni ningún otro servicio. Nos pusieron una cámara de seguridad, porque hubo algunos... Es súper tranquilo, la realidad es que es súper tranquilo, pero bueno, hubo algunos hechos. Hubo un hecho muy violento. Entonces, hace mucho tiempo se pedían cámaras y, bueno, pusieron una. Si vos me decís qué más habría que llegar, yo creo, más que los servicios. Y si me preguntás a mí, yo vivo excelente ahí, hay poca gente. A mí me gusta esa vida. Transporte o tienen, sí, por ejemplo, para venir a la ciudad cabecera. El transporte, vos tenés el isleñe, que depende de los horarios de Carmen Dereco. Ah, claro. Bueno, ahora que tocamos el tema del transporte, otra cosa con la que hablamos con una de las compañeras, Mónica Nacer, es el tema del transporte escolar. Ajá. Porque si vos ves muchas madres que por ahí tienen moto, bicicleta, a veces vos ves en la moto que andan con tres chicos en moto. Y la realidad es que lo que hablaba Mónica Nacer, cuando ella fue consejera escolar, hizo un proyecto para poder acercar, digamos, ¿no? Todos los barrios de las escuelas por medio de un transporte. Es dificultoso, es cierto, pero no es imposible. Tiene que ver también con una decisión política. Claro, sí, seguramente. O sea, que haya un transporte escolar que acerque a los chicos a la escuela. Exacto, sí. Lejos. ¿Otras localidades, como Solís, estuviste, que tienen más población? Solís tiene más población, pero ¿sabés qué pasa en Solís? Solís es muy particular, porque Solís se identifica más con San Antonio de Arecos que con Giles. Sí, bueno, eso es una realidad, igual que Villarvés con Luján. Entonces lo que sucede ahí es que muchos de los chicos que están ahí también van a la escuela de San Antonio. Esa es una realidad. Pero hace rato que pasa eso. Ya te digo, y vos cuando vas a Solís, ellos siempre te dicen, no se interesan en nosotros. Hasta el hospital mismo van al hospital de San Antonio de Arecos, por una cuestión de cercanía, por una cuestión de afinidad. Y porque siempre Solís fue un pueblo olvidado. Bueno, a ningún gobernante de acá, le porto a Solís nunca. No, también hay falta de comunicación, ¿no? Hay falta de comunicación. Es lógico que la gente haga esto, ¿no? Muy poca comunicación y con el tema del transporte lo mismo. Porque había dos o tres horarios nada más. Entonces había gente que, por ejemplo, venía a la mañana para hacerse un análisis y hasta después del mediodía no se podía ir a la casa. O sea, no tenía miedo de transporte. Pero eso te digo que está como bastante olvidado. Y después está el tema del camino, ¿no? Sí, bueno, el camino, cuando nosotros fuimos a Juára, una de las cosas que más nos decían era lo del camino. Que no puede ser, los pozos, los accidentes. Y uno le dice, a ver, es una ruta provincial. O sea, vos sabés hasta dónde podés llegar y tampoco podés prometer, ¿no? Te voy a hacer el asfalto porque la realidad es que es mentira. Lo que pasa es que la gente está muy indignada porque después ve que primero que tapan los pozos con tierra. Y que pasó como pasó cuando hubo la reunión, que obviamente fue súper importante cuando vino Massa para Rumaná. Y vos sabías que hasta Rumaná llenaban los pozitos, ¿entendés? Entonces la gente con todo eso tiene mucha bronca, mucha bronca. Y pasa como todo, Marcelo. En época de elecciones todos hacen todo. Aparecen un montón de soluciones mágicas, ¿entendés? Como para el camino un poco de tierra, para el hospital arreglar el tomógrafo. Siempre aparecen cosas mágicas. Bueno, ¿qué le decís al vecino para el domingo? Bueno, al vecino primero que vaya a votar porque es muy importante. Es una responsabilidad que tenemos todos. Además de un derecho, es una gran responsabilidad. Y obviamente que confía en nosotros. Y yo creo que hay una cuestión de hartazgo. La gente está harta todo un poco. Así que, bueno, que creo que somos la mejor... Creo, ¿no? O sea, estoy convencida de que somos la mejor alternativa. Gracias, eh. Muchas gracias a vos.